mi nombre es alfredo gomori soy profesor en artes visuales coordino el espacio incubadora de arte tandil espacio artístico socio educativo que funciona en la estación de trenes incubadora funciona desde el año 2006 aproximadamente es un espacio independiente y autogestionado que lo llevamos adelante diversos artistas entre ellos escultores pintores fotógrafos la incubadora es un centro cultural con diversas actividades tales como eventos recitales reuniones charlas talleres visitas guiadas incubadora funciona como sala de muestra para que los artistas visuales de la ciudad puedan tener un espacio más para exposición y bueno a su vez hemos realizado actividades vinculadas a los derechos humanos entre tantas otras son bienvenidos ojalá que pase pronto la pandemia y que nos podamos ver y puedan conocer la incubadora